Dime la primera Menos 1 más 2 Seno de x Bueno, pues esto es una transformación de una función El seno 2, 3 y 4 1 y menos 1 Menos 1 y 1 El seno es Así Llega hasta el 1 Aquí pasa por aquí Este pasa por aquí y este por aquí Entonces, si tú lo multiplicas por 2 ¿Cómo? Porque el seno, el máximo es el 1 y el mínimo es el menos 1 Por lo que te acabo de hacer antes Mira la tabla El máximo del seno es 1 y menos 1 Si yo multiplico el seno por 2 El punto máximo al que va a llegar es 2 Y el punto mínimo al que va a llegar es menos 2 En 0 vale 0 Así que tiene que ser algo así Al multiplicarlo por 2 Cada número vale el doble Y ahora, si le resto 1 Como está aquí Lo que hago es correrlo una unidad hacia abajo Es decir, que este que está aquí Estaría aquí Este que está aquí Estaría aquí Este que está aquí Estaría aquí Y este que está aquí El resto 1 también Estaría aquí Y cuando le sumo 1 Lo que hago es moverla Entonces sería así Y este estaría aquí ¿Vale? Qué bonito Pero qué bonito Cuidado a mí que eso no es bonito ¿Qué bonito?